vamos a bajar a matlapa de aquí de tamasunchale amigos vamos a recorrer esta bajadita en esta bonita tarde no 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 Cuando se le diga sonar, se le digan los corazones, se le digan los corazones y la ganas de bailar. Cuando se le diga sonar, se le digan los corazones y la ganas de bailar. Y así termina nuestro recorrido amigos, hemos llegado a Mazlapa, de aquí de Atamazunchales, solamente bajamos la parte de la pendiente para mostrarles ustedes estos caminitos de la Huasteca. Saludos, comparten el video y nos regalan su like.